Javier Creus, aquí en el stand de vez.es, acabas de intervenir en el curso de nuevos comportamientos en el consumo, Javier, y has hablado mucho de la figura del productor, del ciudadano productor y de los cambios que se están produciendo en torno a la sociedad. Hablas de que lo que se denomina como consumo colaborativo no es más que el apunto del iceberg de algo más, que es la transformación social que estamos viviendo. ¿Qué elementos tiene esa transformación social, Javier? Yo creo que estamos en un momento donde hay muchas otras maneras de hacer las cosas por tres factores que se retroalimentan y multiplican el número de combinaciones posibles. Hay muchos más agentes libres, hay mucha más gente con capacidad de hacer, niños de 12 años que inventan máquinas, comunidades excéntricas que son capaces de inventar cosas nuevas y de crear valor. Segundo, porque la tecnología nos da acceso a combinar más elementos que nunca, podemos combinar habitaciones, bicicletas, coches, como nunca lo hemos podido hacer. Tercero, porque los ciudadanos hemos trascendido la confianza en las instituciones y en las empresas y nos hemos dado la confianza en textaños y la confianza en las reglas abiertas. La combinación de estos tres elementos hace que lo que es posible hoy sea incomparablemente mayor y más diverso que lo que era posible hace 20 años. ¿Y cómo se regula la figura del ciudadano productor? Porque este es uno de los elementos más importantes. ¿Cómo se puede regular esa nueva figura? Yo lo que reclamo es que se reconozca el derecho a producir. Me parece inusitado que no tengas derecho a producir tu propia energía. Me parece que no seamos capaces de ver que un ser humano educado y conectado y con intención es capaz de proporcionar bienes y servicios a un tercero y no siempre lo hace como profesional, que es lo que dicen los autónomos, ni siempre quiere ser empleado, ni siempre constituirse como empresa. Y una última pregunta, Javier. Algunos hablan de que los modelos que se dicen ser de economía colaborativa o de consumo colaborativo no son tal porque existe un beneficio, un lucro. ¿Tú opinas lo mismo o qué opinas sobre esto? A mí me parece que si no existe un beneficio mutuo ninguna relación es sostenible. Si el beneficio es una palmadita en la espalda, una medalla de general o económico, la verdad es que me parece lo más razonable porque si no los sistemas se vuelven insostenibles. Gracias. Muchas gracias.